¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué bonitas están estas? Estas son del Spiderman Vienen estas Esta viene toda doblada Viene esta de las princesas ¡Ay! Arranqué donde están todas dobladas Están arrancando Estas son estas de las princesas Qué bonitas están todas las princesas diferentes Viene otra más de estos De... ¡Venga! Esto tengo algo pegado aquí Una que lo comía pequeñita So... Viene esta que esta es de estas Pero ya viene abierta, no bien usada Pero si viene, ya está en el paquete Al contrario de estas Viene esta Que son de los DC Comics De Batman y así Y estos son de Lograma también De estas vienen dos, acá viene otra más Y de hecho en el primer video me salieron varias de estas Viene esta Y de esta también, igual en el primer video Me salió otra damas Pero venía así como esa sellada Y bueno, viene acá otra Y esta pues ya está abierta Y estos son de San Valentín Viene otra más de estos Me vinieron muchísimas repetidas A ver, igual estas En el otro video me salieron unas Que no venían en el paquete Y bueno, casi vienen en el paquete Estas son de la marca de The Other Kids Vienen estos de Superman Estas están bien padres Y vienen estas Que estas también me habían salido Pero sin el paquete Y bueno, estas si vienen empaquetadas Y creo que si vienen todas Venían porque dice 8 Entonces yo creo que si venía como que el paquete Pero sin venir así Ay vean, acá están otras más de estas Ahí está Ahí está Viene esto Que esto se supone que es como que de las cajitas feliz Pero si vos lo volteas de este lado Trae que el Comanías From the Book of Life Bien chistoso Viene este de un caballo Viene este de Oriental Trading Son de una cebra y un elefante Viene este tatuaje de Angry Birds Viene este Viene un cuadernito de León Ay vean esas que bonitas Esas de que marca son ¿Qué dice? A ver, no le veo How Precision ¿Será? Sí, How Precision Así dice Vean que bonitas Son de puros animalitos Así como de la selva Estas están preciosas Viene este Este viene siendo un este Como una tarjetita de San Valentín Viene este de Policía Este que dice Paz Esos corazoncitos pequeños Este que es de Spiderman Este Este creo que es como un tatuaje también Este también creo que es un tatuaje Este de Spiderman Ay vean este que bonito De Gonzo Este está padre Este que dice Felicitaciones Congratulations Este me gusta Este es de Hallmark Este y estos son de los mismos Estos son de Hallmark Viene este Es como un tatuaje Vienen estos super brillositos Este que son como de felicitaciones O sea como que el nuevo bebé Le han traído ahí el Stork Estos son como de bolitas de Son como metálicas Y son como bolitas así de De flores Ya le faltan muchos Pero todavía trae algunas Este trae otras Este es de Navidad Este de Campanita Otras más de Navidad Estos son de la marca de Highlights Esta Esta grandísima Ay vean este Este también es de Highlights Estos son antiguas Estos normalmente venían en unas como revistas Más de Corazoncitos Viene este que es como de Navidad Un cuadernito Un pollito Viene este De Frozen Unas pelotas Sirenita Estos están bien padres vean Son de puros brillos y son caritas Como caritas felices Este son como de comidas Estos son como tipo de como de maestra Algo así Que vean como que nice job Y así Pero es como felicitaciones con mis colores Estos son tatuajes Ah viene este Que viene siendo como estos otros que les mostré Pero este si viene este El paquete A lo mejor estos son de aquí adentro Que le faltan dos ahí Viene este De Cars Las princesas Ah vean Viene otro más Esto es como un libro de maestras Paper characters and stickers Ah sí A lo mejor estos son de ahí adentro Viene un conejito Viene un búho Ay esos que bonitos Que son estos What are they? Se dan de alguna caricatura Yo esos nunca los había visto Pero vean que chistosos Son como unas bolitas de pelo Y con ojos Están bonitos Están bonitos Vienen uno, dos, tres De mariposas Y los últimos Ah no, faltan otros más Vienen estos que son así de puros este Ah este también es de highlights Vienen Este está padre También son highlights y son como navideños Y viene esto Y viene esto Ah viene esto Para el lápiz Y lo último es este Ah vean esto Es una Es un libro de De Winifu Y dice que trae 319 calcomonías Oh sí, vean eso Son calcomonías de navidad Oh how cute Quién sabe si servirán Ah no, vean Se están despegando completamente No sirven Vean Si alcanzan a ver que se arrancó completamente Con todo y la hoja O sea no, estos no sirven Vean eso Es un desastre Están bien bonitos Pero van a estar inservibles A menos que las pegue con pegamento No me van a servir para nada Puh Alguna tenía que salir mal Pero pues Estuvo súper bien la bolsita Venían muchísimas Muy padres Creo que mis favoritas Son estas de los perritos Estas me gustaron muchísimo Y... ¿Cuáles más colores más colores? Estas Estas me encantaron Se me hicieron bien bonitas Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos abrazos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¡Bye mis hermosos!